Lo he visto millones de veces, te cambia seguro. Y bueno, creo que no iba a tener que preocuparme por eso, pero entonces un niño... Mi dueña que él conoció a Choc. ¿Estás bien? Ah, sí. Al poco tiempo se casa, lo que es el niño de Choc es, en serio, es muy increíble. Gracias.